Si hubiera sabido esto cuando era joven, lo hubiera hecho, lo hubiera comprado, hubiera invertido. Esa es la frase que siempre nos estamos diciendo, o bueno, todo el mundo está diciendo cuando tienes cierta edad y llega a la vejez sin dinero y sin una cultura financiera que te permita tener tranquilidad. Si hubiera sabido, hubiera invertido. Que no te pase, por eso tú que eres joven, hoy te vamos a regalar 7 hábitos. Que sí o sí debes de tener para que llegues a una edad avanzada, bueno en pocas palabras, para que llegues a viejo, con dinero, con recursos. El primer hábito que debes de realizar, ahorrar dinero, que es el primer hábito que debes realizar. Todo el mundo lo dice, lo vas a escuchar en todos lados, ahorra dinero para que cuando estés viejo tengas la lana guardada, ya sea en el banco, en propiedades. El consejo que te puedo dar hoy, tú que estás viendo este video, es que diariamente puedas ahorrar, así sean mil, dos mil, tres mil pesos. Parece algo tan insignificante. En la SAP de financiación, con la SAP que ofrecen los bancos, hay una opción que se dice bolsillo o ahorro largo plazo. Ahí puedes ahorrar la mínima cantidad, mil pesos, mil pesos diarios. ¿Por qué hacemos eso? Muy básico, porque necesitamos crear un hábito de ahorro, algo que nosotros no tenemos. Normalmente billetico que nos cae, monedita que cogemos, siempre la gastamos, siempre la espumamos. Ya sea comprando un café, un cigarrillo, un dulce, comiendo un helado, vamos a cine, vamos a pagar el plan de internet, el de datos, son gastos. Y siempre estamos malgastando dinero, malgastando dinero. Nunca ahorramos. Por eso es muy importante que todos los días ahorres, así sean doscientos, quinientos pesos. Ese día a día de ahorrar, de a poco a poco, al último va a crear un hábito. Y al final de mes, vas a tener por lo mínimo, por lo mínimo, treinta mil pesos. Es lo más básico que puedes hacer. Segundo hábito que debes de aprender, muy básico y muy sencillo. Rodearte de personas que te inspiren. Por lo mínimo, debes de rodearte de cinco personas que logren inspirarte, que saquen lo mejor de ti. Que la conversación no sea solamente fútbol, deportes, películas. No, que la conversación sea una conversación profunda, que te lleve a conocerte a ti mismo, que te lleve a expandir tu mente. Sobre todo, que cambie tu mentalidad. Así que asegúrate de rodearte de personas que te construyan, que te edifiquen, que te impulsen a ser mejor. Es fundamental y es muy importante hacer. Tercer hábito que debes aprender. Aprende a invertir tu dinero. Primero, muy sencillo, muy básico. No, mentira. Este sí es un poco difícil. Siempre nos están diciendo de que debemos aprender a invertir nuestro dinero. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros aquí en el canal tenemos muchos videos que te van a servir para eso. Pero el consejo que te puedo dar hoy aquí es que si no tienes una visión de inversión que te brinde seguridad para realizarla, no la hagas, deja tu dinero y quietecito, mientras que se te ocurre una idea brillante para que puedas invertir el dinero. Ahora, ¿qué consejo te puedo dar yo referente a ese tema? Muy sencillo. El prestar el dinero. Prestárselo a un amigo, a una persona que tenga ingresos, no a ese amigo que no hace nada. No. Si vas a prestar tu dinero, es con el solo objetivo de que ese dinero no quede ahí estancado. Ya sea bajo tu cama, o en el banco, o en una billetera virtual. El dinero nunca puede estar estático. Así que, si tienes un amigo a quien le vas a prestar dinero, asegúrate de que ese amigo tenga ingresos diariamente para que tú puedas recuperar ese dinero y lo prestas con intereses. Los intereses, pues ya quedas a cargo tuyo. Si lo prestas al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 20, como hacen aquí en Colombia, al 20% de tu dinero en rentabilidad. Eso es muy importante. Te repito nuevamente, tú que estás viendo este dinero. Si una inversión no te genera la plena confianza, no lo hagas. No arriesgues tu dinero en vano, a menos que la ganancia sea muy, pero muy buena. Y sobre todo, algo muy importante, nunca inviertas la totalidad de tu dinero. O sea, tienes ahorrado 1, 2, 3, 5, 10 millones de pesos y ves un negocio, o te pintan un negocio y tú llegas, sacas todo tu dinero y lo inyectas en ese negocio, nunca lo hagas, jamás. Siempre el 30%, recuerda, el 30% de lo que tienes, lo inviertes. Mira los resultados, analizas el mercado, miras cómo te fue. Cuando recuperes tu inversión más la ganancia, puedes arriesgar un poco más. Poco a poco, paso a paso. Invertirte en ti es el cuarto hábito que debes de aprender. Sí, muchas veces no lo hacemos. A veces te pagas la cuota del gimnasio y vas al gimnasio y ya crees que con eso es suficiente. No es solamente el físico. Recuérdalo, también es la parte intelectual. Por eso es muy importante que aprendas a invertir en ti, en tu conocimiento. El conocimiento nunca debe ser rechazado, jamás. Con un día que pases y no aprendas nada, es prácticamente un día perdido. Así que asegúrate que en el día a día aprendas algo. Trola tus gastos. El quinto hábito que debes aprender. El querer gastar dinero en cosas que no necesitamos. Siempre, escucha esto, siempre van a estar presentes en nuestra vida. Por eso antes de hacer una compra impulsiva o de gastar tu dinero o malgastarlo en cosas que tú no necesitas, realízate esta simple pregunta. ¿Realmente necesito esto? Si esa no te funciona, hazte otra pregunta. ¿Esto me acerca o no me acerca a mis metas? Recuerda, los impulsos son de nuestra condición humana. Así que si tienes dinero y piensas que te sobra, tu primer impulso va a ser gastar dinero. Nunca mantengas todo tu dinero en efectivo. Es el sexto hábito que te tengo que enseñar. ¿Por qué te digo esto? Muy sencillo, tener el dinero a la mano ahí en cash, en efectivo, va a ser la tentación de querer gastar, 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 gastar. Porque no nos digamos mentiras. Tener dinero en efectivo nos da tranquilidad, nos da paz y creemos que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos conseguir. Por eso la recomendación es nunca tener siempre el dinero en efectivo. Tener una parte en el banco, de manera virtual. Porque el hecho de que tengas que sacar tu cartera, ir al banco, meter la tarjeta, depositar tu clave, esperar que el dinero salga. Eso te va a dar unos segundos. ¿Recuerdas el quinto hábito que te iba a enseñar? Esas preguntas, esa pausa que tienes que hacer antes de comprar algo innecesario. Bueno, pues todo ese proceso de meter la tarjeta, tu clave, ir al banco, retirar. ¿Sí? Te va a dar unos segundos para que tú pienses y te realices esas preguntas. ¿Realmente lo necesito? Oye, esto está como muy caro, ¿no? Mejor como que vamos a otro sitio. O no, mejor no voy a comprar nada. Mejor espero otra quincena o a final de mes. Son preguntas que se tienes que realizar si quieres llegar a la vejez con dinero. Mantén una mentalidad a largo plazo. Es el último hábito que debes de aprender. El éxito financiero no es de un golpe de suerte de un día para otro. No. A veces funciona así. Compras un rasparrampa y te gastas, ganas 200 millones de pesos. Pero no siempre es así. No nos digamos mentiras. Lo que hacemos es malgastar el dinero. Por eso, tu mentalidad a largo plazo te tiene que dar a ti tranquilidad de que estás haciendo las cosas muy bien. Recuerda el primer consejo. Ahorrar. Ahorrar todos los días. No te malgaces pensando en que es que hoy no tengo dinero. Es que hoy no he llegado a mis metas. No. Porque eso te va a debilitar. Mantente firme. Constante. En todos los hábitos que has escuchado en este video. Los resultados al final los vas a poder ver. No desesperes. Y continúa creciendo financieramente. No desesperes. No desesperes. No desesperes. No desesperes. No desesperes. Gracias por ver el video.